Llegio 12 y lunes 28 de marzo. Llegio lunesa en la caja de Huala el vacuna. Y al coronavirus, se conecta con los 18 a 30. El 22 meses del caja. Llegio su nombre se llama Tzucacap, Yilseye, Timucuy, Sitzantum, Tizkacalco, Pulkakalcheng, Opicchente, Téabo, Abala, Panabá, Temaz, Hoka, Bajoktun, Tzang mani, Tizmeuac, Huhi, Tizpeuac, Cantu, Nezacluenta, Santa Elena. El mejor se conviene a la caja de El Huala, 28 a 31 de marzo. Y por eso no se enviar el paysamiento. Esto se envió a las vacunas de molestias indígenas, que la gente da que se envió el cánculo de 12.000 kilómetros bajos para la plantilla de la licencia. Los títulos son los cánculos los cánculos. Se envió el cánculo de 1.000 kilómetros al cánculo del cánculo de 1.000 kilómetros por ciento de los cánculos 90.000 kilómetros. El 1.668 de Marcos del Salado de las Medioquias que realizaron en las estaciones, se enteraron en la extinción de Salado de los Jalach. El 1.2619 de Marcos del Salado de las Siencias de linda, es un número de datos que se enteraron en la precariedad de Marcos del Salado de las Medioquías. El 93% recibió el número de 5,000 de Marcos del Salado de las Medioquias. El 1.468 de Marcos del Salado de los Siencias de la Ciencias de la Salado de la Darada de la Comuneración. El 1.678 de Marcos del Salado de los Salado de la Comuneración. ya 761 junto a Luleta Hacheturzutalo. Chentukajil jovizoguchik pahal 68.564 magpactio coronavirus bella abchahit taktuki en el 27 de marzo. Etibetikajakbalo 17.648 turxamanil, 16.723 tulakenil, 6.511 turxumukil, 10.934 turnojolil, 16.748 turxikenil. Echeletolzibatzaohele bile kim junturmak. Juntulzib yan 32 hapti tikajagabla kachoe yetelminaulak kohanil opti. Soguchukik 6.929 mako kimikio la lecoronaviruso. Ichelugak kohano bo yan 26 juntulu legetzelianiko, matubuktio le kohanelo kalano duzatant albishianelo tumenuzakiyajilo humolailtoj olal. Elbishokuyyalalo 14 juntulu le kohano botik kalano junpuli hospitale janulako be tupateko basko no yes lexakal beta aptiobu. Ukiin iltulakalemako paktio le kohanilo tian Ichelugakalumina alta 107 jabove. Uy esagilo el semáforo y chilepizkina. Kuchik pesiko be yashubo onil. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.